¡Pondo B! Rojo, amarillo, azul y verde, ¿cuál prefieres? El rojo, el rojo, quiero el rojo El rojo, el rojo, quiero el rojo ¿Puedo comer un pastelito? ¡Un pastelito! ¡Por favor! Ok, aquí tienes ¡No, no, no! ¡Ese no! ¡No, no es el que yo quiero! Mmm, rojo, amarillo, azul y verde, ¿cuál prefieres? El amarillo, el amarillo, quiero el amarillo El amarillo, el amarillo, quiero el amarillo Rojo, amarillo, azul y verde, ¿cuál prefieres? El azul, el azul, quiero el azul ¡El robot azul, por favor! ¡Puedo usar un paraguas! ¡Un paraguas! Claro, aquí tienes ¡No, no, no! ¡Ese no! ¡No, no es el que yo quiero! Rojo, amarillo, azul y verde, ¿cuál prefieres? El verde, el verde, quiero el verde El paraguas verde, por favor ¡Quiero el verde! Hoy aprendimos Este es rojo Amarillo, azul y verde ¡Aprendí sobre estos colores! ¡Ajajaja!